Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Hacía tiempo que no hacía vídeos para vosotros. Bueno, esta es la reacción al vídeo emitido ayer en directo del FIFA. Y nada, hemos perdido conductentemente contra Pau. Admitimos la derrota. Esperamos que el nuevo FIFA, que hoy saldrá a la peta, si no es que ha estallado esta noche, y espero que se note mejor cuando juguemos contra ellos. También asumir culpas. Han sido dos derrotas abultadas. Y nada, al menos hemos metido goles, que es lo que hace un margen de respuesta, aunque ha sido un margen de respuesta pobre. Bueno chicos, espero el vídeo, que es corto, haga que vosotros penséis. Recordad que ya otros youtubers como DJ Mario, Cacho y otros más que han podido ir a Londres y tal, a Londres y Alemania fue, han dejado ya pinceladas de cómo está el FIFA 19, cómo va el último titín, qué equipo tendrían. Y nada, ¿sabéis que hay tres versiones del FIFA? La normal, la edición Champions y la edición contra el Matitín. ¿Cuál os pillaréis vosotros? Bueno, lo mío, este año creo que voy a pillar la edición normal y a ver qué nos pasa. No, el FIFA no se nos ha dado bien este año, así que creo que el año que viene tampoco hay que hacer falta invertir en una pasta para tenerlo, para compartir con vosotros. Y nada, espero y deseo que tengamos suerte, que se retiendan los controles orientados y esas cosas. Y si no, pues nos machacarán, como ya nos han machacado muchas personas, como Petre, como Pau, como muchas personas. ¿Vale? Nada, espero podáis perdonarme por no subir muchos vídeos de este año. Y nada, espero tengamos muchas cosas que celebra el año que viene con el nuevo FIFA. Sin bajo, un saludo.